La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas La vida sobrenatural La vida de Dios Sobre Que está por encima De lo natural Por encima De lo natural Aquí estamos en contacto Permanente con la materia Con lo sensible Contacto permanente Con la materia Con lo sensible En Dios no hay materia Dios es invisible O sea, lo real real Es invisible Hay dos ojos Estos ojos están diseñados Para contemplar La materia Hermanos, hermanas Lo sobrenatural La vida de Dios En nosotros La trascendencia Otro término La trascendencia Es eterna La vida sobrenatural La vida sobrenatural Es amor Es paz Es importante Hermanos, hermanas Por ejemplo Tenemos tres virtudes Tres virtudes Sobrenaturales Y solo una Tiene Dios Dios es amor Pero Dios no tiene fe Tampoco esperanza Dios no tiene fe Tampoco esperanza Nosotros si tenemos fe Y esta fe Nos conecta Con lo sobrenatural Creemos Tenemos un credo Creo en Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Creo en la trascendencia Y espero Poseer Dios lo tiene todo La espera En filosofía Se habla de Potencia La potencia Es algo que Tiene posibilidad De ser Pero que no es Tiene posibilidad De ser Pero que no es O sea El niño El niño en potencia Es un hombre Es un ser humano Pero en potencia Es un hombre Pero todavía no es Entonces Dios En Dios no hay Esperanza Espero No Dios el acto Puro de ser Hermanos Hermanas La vida sobrenatural Esa es la vida Que queremos nosotros Cultivarla El amor La paz La alegría La conciencia Plena La luz La verdad La eternidad La eternidad La belleza La belleza Sobrenatural Siempre me llama la atención Hermanos Hermanas La belleza De Dios Porque en lo natural Hay tantas Tantas Y tantas Bellezas Tantas bellezas El rostro humano La belleza De una flor El arco iris Tantas bellezas Pero todo eso Pero todo eso Es natural La belleza De Dios No es natural No se perciben Con estos ojos Pero Dios Es la belleza Entonces hoy Hermanos Hermanas Vamos a hacer Mientras La constelación De la constelación De amor Pidiéndole Al Padre Que derrame Su Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Y así como Tenemos deseos Naturales Tenemos deseos Sobrenaturales Cuando hemos desarrollado Esta vida Un hombre Y una mujer Sumergidos Totalmente En el mundo Todos sus deseos Son naturales No tienen deseo De Dios Deseo De la oración No le atrae La vida eterna La Eucaristía El silencio De la meditación La lectura De la Biblia Ahora cuando tenemos La vida Sobrenatural Desarrollada Los deseos De Dios Superan Infinitamente Los deseos Naturales Hagamos Hermanos Hermanas Esta letaneja De la constelación De amor Dirigida al Padre Ustedes responden Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Y de mi ángel Custodio Envía 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 tu Espíritu Santo Envía Envía tu Espíritu Santo Para que despierte Envía tu Espíritu Santo Para que despierte Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío De Peregrina San Juan María Viané Y San Serafín De Sarov Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María Del Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa De Santa Teresa De Ávila San Juan De la Cruz Y San Juan Bautista Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa Rosa de Lima Y San Martín De Pogres Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Tu Hijo Tu Hijo Tu Hijo Constelaciones De San José De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan 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 Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Atau Atau 3 Atau Abora Apabó Yo En M Atau Atau Yo Yo How Atau Amén. 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 Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Dios, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice la conciencia y el corazón de los tres líderes de las naciones más poderosas del universo humano. de Estados Unidos, de Estados Unidos, Biden, de China, Xi Jinping, y de Rusia, Putin, que orienten el poder de sus naciones hacia la construcción, hacia la construcción de la civilización del amor, de la paz, del cuido y la protección de la madre tierra y de combatir el flagelo de la guerra y de la pobreza. bendice la conciencia y la inteligencia de estos tres líderes de estas tres grandes naciones y revístelos de tu humildad. Amén. Bendice Jesús el corazón, la conciencia, la inteligencia de todos los sacerdotes y religiosos y religiosas del mundo entero, de los obispos y cardenales del Papa, para que oriente en toda su vida hacia la consecución de la santidad. Bendice Jesús a todos los jóvenes del mundo entero, especialmente aquellos que están en pecados graves, en depresión, en drogas, desempleo, bandas criminales, oriéntalos hacia la luz de tu verdad. Amén. 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 Gracias por ver el video.